Hechos delictivos y de violencia en los barrios del sur, a tiros, heridos un canino y habitante del sector, extranjeros serían los protagonistas. Accidentes en las vías, el cruce del Rosal nuevamente es el centro de atención, otra vez la imprudencia hace su efecto. Capturado Onan, delincuente que hurtaba motocicletas en Facatativá, autoridades invitan a no descuidar sus medios de transporte. ¿Elecciones ilegítimas? ¿Elecciones amañadas? Más de un presidente inconforme con las decisiones del pasado domingo, más de un líder por fuera de las votaciones. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes, 8 de la noche por el Canal 3 de Más TV Producciones.